La causa del crimen de Lechuga Pérez Algaba La causa del crimen de Lechuga Pérez Algaba Muy buenas tardes a todos. Comenzó una carrera meteórica, como vos bien marcabas, en el mundo de las criptomonedas primero, vamos a decir. Empezó a contar que él era un influencer en el trader, en la compra-venta de activos financieros. Se hizo conocido, tenía varios miles de seguidores a través de las redes sociales, pero comenzó a tener también denuncias por estafas. Estafas piramidales con supuestos planes de ahorro para comprar vehículos, con el alquiler de propiedades, con la venta tal vez de algún fondo de comercio. Y con negocios, Carlos, que empezaban a transformarse en turbios, pero que se habían mostrado como una especie de modelo a seguir. ¿Por qué digo esto? Porque a tal punto se lo planteó como un modelo a seguir, que primero él tenía casi un millón de seguidores en Instagram. Yo creo que por lo que vi en la cuenta, muchos de ellos pagos. O sea, seguidores que vos... Y ahora te voy a mostrar por qué, que es algo muy simple que vos podés ver. Digo, vos podés tener un millón de seguidores, pero cuando te likean fotos o tenés interacción de las cosas, tienen muy pocas. O sea que se presume que también compra a los seguidores para mostrar volumen. Pero ¿sabés qué? Digo, además de los seguidores, fíjate, 919.000. Que supongamos que por lo que pasó y tomó notoriedad, habrá aumentado en 20.000, porque el morbo, hay gente que lo sigue y demás. Ya tenía 900.000 seguidores, la cuenta verificada. Y él tenía, fíjate, acá que son lo que decimos en Instagram, los posteos que fijás para que la gente lo primero que quiera ver son cosas que vos querés guardar, que estuvieron en tu cuenta. Esto, ¿por qué te lo mostramos? Ya te vamos a dar detalles del caso. Pero el caso es tan macabro que detrás tiene toda una historia de este empresario, devenido empresario, que daba consejos de cómo crecer en criptomonedas, que empiezan a llamar la atención. Y cuando, vos sabés que acá en marzo de este año, en nuestro portal de A24.com, él dio una entrevista. Mira, vamos a cliquear acá. Prensa. Y en prensa, él le agradece, entre otras cosas, bueno, ahora lo mostramos, en lo que tiene guardado es una nota agradeciéndole a A24.com por una entrevista donde justamente lo que dice es, fíjate el título de la nota, ¿no? Fernando Pérez Salgaba, el trader argentino que encontró éxito en el mercado norteamericano. Y dice, Fernando Pérez Salgaba, trader argentino de 39 años, acá dice 39, está bien, puede ser un error, ojo, tiene 41, al momento de la muerte. Y esta nota no es de hace dos años, ¿sabés de cuándo es esta nota? De marzo del 2023. Te digo que esto que te estoy mostrando, que es de nuestro portal de A24.com, vos entras a la cuenta de Pérez Salgaba y cuando vas a la parte de prensa, lo primero que aparece es eso. Y toda la nota, ¿vés que acá él postea? Muchas gracias a 24 Noticias por la nota. Y la nota es todo un detalle de cosas que Carlos Estrión está apuntando y que te estamos contando de cómo su historia de vender sándwiches termina devenido en un empresario exitoso, que vende autos de alta gama, alquiler, que tiene una vida de lujos, que se da viajes por todo el mundo y que es una especie de trader esto de el manejo y la administración en Estados Unidos, que fue a probar suerte y le fue bien alquilando jet ski y autos en los Estados Unidos. ¿Tan fáciles ir a Estados Unidos y poder llevar adelante esto? Porque además un dato, y Carlos te pido este dato importante, ¿quién denuncia la desaparición de Pérez Salgaba? Esto me parece que es también para entender la clave. La propietaria del departamento que él había alquilado de manera temporaria en la zona de Tuzangó. Como él tenía que liberar el departamento, la mujer empieza a llamarlo para que le devuelva las llaves y como no aparece, esta mujer hace la denuncia en la policía y cuando comienzan a encontrar, porque lo macabro también de todo esto es que un día encuentran una parte del cuerpo, otro día encuentran otra y la tercera terminan encontrando el resto. Es que eso que cuenta Carlos es importante, porque no es que la familia, ahora vamos a hablar de la familia también, no es que originalmente hay una denuncia de desaparición, no tiene contacto con la familia, es la dueña del alquiler temporario en Tuzangó, que queriendo que él le devuelva la llave al departamento, ya vamos a ir con Cristian Balbo, que está ahí en la puerta de la casa en Tuzangó, del departamento que alquilaba, que lo alquiló por una semana, ¿se iba a quedar más tiempo o solo esa semana y se volvía? Porque mirá el tipo de negocios que tenía, que esto es lo que señalamos de la historia de Ferrer, de esto te lo contamos, para después ir, porque digo, durante el día habrás visto, Carlos Estrione tiene más datos que los vamos a tratar con delicadeza de la aparición desmembrada del cuerpo de Fernando. Pero hay una historia detrás de él, primero pública, con otro episodio, otro incidente en Mar del Plata, pero con una historia de vida que evidentemente tiene mucho que ver con este desenlace fatal y espantoso que vivió Fernando. Fue sanguchero, lo cuentan la historia, vos sabés, esto lo estamos sacando de la historia que le dio nuestro portal, en A24.com en marzo, en marzo de este año. Fue sanguchero, fue ayudante de un taller mecánico, como todos empezamos de abajo, ¿estamos de acuerdo? ¿Todos empezamos de abajo? Aprendió el oficio y en Paraguay revendía vehículos. O sea, este es el primer paso, no lo hizo en cualquier lado, lo hizo en Paraguay. En Paraguay el mercado del auto usado, ustedes saben, es mucho más común que en cualquier otro lado. Vienen de Chile, son autos que se usan poco, van, los importan, los pasan por Argentina, te aviso. Yo he visto los camiones jaula de autos usados que pasan por las rutas de Salta y Jujuy rumbo a Chile. O sea que el mercado del auto usado en Paraguay explota. Sí, explota y también hay que decirlo, es mucho más informal de lo que es aquí. Porque que explote no significa que sea legal siempre. Y tenés razón. La policía, hemos dado cuenta en nuestro programa varias veces, camionetas de altísima gama o autos de altísima gama que terminan siendo revendidos en el Paraguay. No es solo que el mercado explota, sino también que es muy informal. Sí, muy, pero muy, y decirte de autos que son decomisados, que aparte están en excelente estado, pero capaz que los ves pasar y están todos llenos de polvo, sucios y demás sin uso. Y van y vienen, pasan por la Argentina nada más, porque pasan por las rutas del norte argentino y van a Chile. O de Chile van a Paraguay y después al norte. Te digo que es un tema para analizar con esto que señalaba Carlos. Pero digo, no empezó en cualquier lado. No empezó en una concesionaria del Conurbano vendiendo los autos usados. Fue un mercado donde hay mucho dinero. Claro, en Estados Unidos invertía en bolsa. Después vamos a conocer cómo, porque el salto que da desde Paraguay con estas transacciones, que estamos diciendo que no todas sean legales, no es un mercado del todo regulado en Paraguay, pasó a en Estados Unidos ser el hombre cripto. Escuchá lo que decía de manera exclusiva, también en la entrevista que daban en nuestro portal, cómo se autodefinía también Fernando. Escúchalo. Está para caerle en la agencia, ¿no? Está para caerle en la agencia con la Porsche. Y ahora encima compré un M2. Tengo el M2. Me estoy por quedar con el M3, porque le estoy por vender una casa al pibito. Tengo el M2, el M3. El M4. La Macan y la SQ5, para jugar. Ahí en casa. Para jugar nomás. La agencia explotada de coches. Una agencia en Palermo, una agencia en Catelar. 400 empleados. Gano un palo por mes de la agencia. Más lo que vendo los coches. Ahí es donde están los millonarios, dice. Ay, Dios mío. Miami, Berlín. Tumorla. Tailandia, un mes. Valenciaga. Louis Vuitton, Gucci. ¿Qué le pasa al boludo este? Roles. ¿Cuántos roles querés? ¿Qué le pasa a este pibe? ¿De dónde salió? ¿Porque cerramos la agencia? ¿Porque era una verga la esquina? ¿Porque nos cansamos de ramos? ¿Porque no es tu zona? ¿Porque no es la mía? Dale, Ibiza. Anda a dormir, boludo. Viralizate audio. Viralizate audio, Junior. Lechuga lo manda. Ibiza, no existís. Bueno, Lechuga lo manda. Ibiza, no existís. Es la manera... Esto es de él, ¿eh? Es propio. Es la voz de él. Que así se expresaba en un momento de él. Que él le explotaba a Leiva Bárbaro. Un tipo público, te estoy diciendo, ¿eh? Porque dio entrevistas y contó cuál era su método. Carlos, que evidentemente, mucho tiene que ver con el desenlace que ocurre el último domingo. Estamos hablando también de otros antecedentes, no solo para contar cómo le iba con las criptos, sino también referentes a su pasado e involucrado en procesos judiciales. Sin lugar a dudas. Era un hombre que estaba acostumbrado a... y ahora estamos en producción analizando un dato que nos acaba de llegar, con una amenaza que habría sufrido por parte de un familiar de un barra brava de boca. Quiero decir que era un hombre acostumbrado a la informalidad, a estar al límite de lo legal. Ha tenido varias denuncias, un hombre acostumbrado a la violencia también. Recuerdan ustedes que le pega en Mar del Plata, se hace pseudo famoso porque le pega a un agente de tránsito. Tenemos ese video, Aguantín, por favor, que está contando Carlos. Porque esto que estás contando es importante para entender que uno puede decir, bueno, no sé, ¿te va bien? ¿Sos perfil bajo? Trazar un perfil. Te manejas de una manera donde no querés estar expuesto porque podés estar expuesto a episodios de violencia, de celos, de negocios que hay que compartir y no compartís. Pero acá era todo al revés. Inclusive enfrentamientos que tuvo con la policía de Mar del Plata. Lo compartimos. Contanos, ¿esto cuándo fue, Carlos? Esto sucede en el verano en Mar del Plata. Mirá, tuvo que intervenir la UTOI. Sí. La UTOI es la unidad táctica de operaciones inmediatas de la policía bonaerense. ¿Por qué? Porque ahí le pegó una trompada. Le pega una trompada. Fíjate cómo cae el agente de tránsito. Sufrió un golpe en su pómulo derecho. Lo habían detenido. Se negó a hacer el control de alcoholemia. Y el auto blanco que estamos viendo ahí es uno de los que él tenía altísima gama. Estamos hablando de miles de dólares, un vehículo muy, muy caro. Y que no se negó a hacerse el control de alcoholemia. Y como se ofuscó, se enojó porque lo estaban tratando de detener, le pegó una trompada a la gente. Bueno, esto te mostramos cuál es el perfil de Fernando. Él se hacía llamar lechuga, lo escuchaste en el audio. Esto no significa que tu pasado te condena. Pero tu pasado, también para los investigadores, porque todo lo que te estamos contando, los investigadores también lo están evaluando. Para entender este presente de un crimen brutal al que fue sometido Fernando. Le cortaron las piernas, los brazos, el torso y la cabeza. Y todo lo guardaron en distintos lugares. En uno de ellos fue la primera parte de su cuerpo que apareció. Y allí está Marcelo Padovani. Marcelo, buenas tardes. ¿Cómo te va, Mariana? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlitos, equipo, audiencia. Bueno, este es el Arroyo del Rey, Mariana. Este es el Arroyo del Rey. Aquí aparece la valija. Primero allí te va a mostrar, Valentín, a ver si podemos. Tenemos un puente. Allí debajo del puente aparece la valija con los brazos y las piernas. Más acá, aquí hay una barrera de contención de la basura, que habitualmente junta precisamente los residuos. Y aquí un muchacho es que divisa una bolsa negra. Aquí, exactamente aquí donde estamos nosotros. Una bolsa negra con formato de espalda. Y esto al muchacho le llamó la atención. Este muchacho, que se llama Agustín y que es vecino de la zona, acto seguido le pide a un operario que estaba manipulando esa máquina excavadora, que estás viendo ahora, que Valentín te va a mostrar. Le pide si podía meter el brazo de la máquina aquí al Arroyo y, bueno, fijarse que era, que contenía esa bolsa que le había llamado la atención. Cuando el brazo mecánico toca la bolsa, queda descubierto el torso, Mariana. Con los tatuajes. Ahora, eh... Bueno, y esto fue el segundo. Y nos queda la cabeza. La cabeza aparece aquí a nuestra derecha. O sea, todas, perdón, Martín, para entender, todas las partes desmembradas aparecen en el mismo arroyo, ahí donde estás vos. Correcto. Exacto. La cabeza, te decía, detrás de la segunda barrera de contención, más cerquita del camino. Para que te ubiques, Mariana, para que se ubique nuestra audiencia, hasta ahora estamos a cuatro cuadras de la salada. A cuatro cuadras de la salada. ¿Es fácil llegar? No es un destapado, es una zona muy poblada. Ok, me contestaste perfecto. Es fácil llegar, es fácil llegar, sí, es fácil llegar. Sí, 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 bajás, ¿qué sería, Valentín? El camino de la ribera, ¿no? Es el camino de la ribera, mirá. Yo te puedo... Allá hay el tránsito, no sé si lo vamos a ver porque está muy oscuro, pero allá hay tránsito, ese es el camino de la ribera. Bajás y son dos o tres cuadras hasta el puente y bueno, sí, es muy fácil llegar. Ahora te voy a hacer una pregunta. Estamos mostrando a la derecha de la pantalla, con un dron nuestro de A24, todo lo que es el río, ahí en la zona de Budge, este arroyo, para que lo tengas presente, de donde Marcelo te está diciendo que es la zona tres cuadras de la salada. Ahora, vos que estás ahí, Marce, que llegaste con el móvil, se instalaron... Sí. Para dejar en, estamos hablando, tres paquetes, el cuerpo desmembrado, ¿es correcto? Tuvieron que hacerlo... Claro, tenía una valija y una bolsa y después la cabeza, no sabemos en qué, pero sí, también la arrojaron aquí. ¿En dónde, Carlos, por favor? La cabeza apareció en una mochila. En una mochila. Adentro de una mochila. Perfecto, gracias. En una mochila, en una bolsa y en una valija, contabas, Marcelo, aparecen desmembrado en el cuerpo de Fernando. Ahora, yo te pregunto, porque estás ahí en zona, te apostaste con el móvil y demás, para hacer semejante movida, ¿te puede llevar pocos minutos o realmente alguien te tiene que ver tirar algo ahí al arroyo? Bueno, dos cuestiones. Vos podés tirar todo rápidamente, porque sí, accedés muy fácil al borde del arroyo, el rey, digamos, y lo que quieras tirar lo tirás. Mirá, me voy a poner, no sé si, perdón, Valen, ahí me ves bien. Lo tirás acá, está muy cerquita del arroyo. ¿Y qué tenés en frente tuyo? Mostrame del otro lado el paneo, por favor. En frente, en frente, en frente está la... No, del otro lado, porque en frente está más lejos. No. En frente. Ah. Del lado nuestro hay viviendas, hay viviendas, hay mucha gente viviendo acá. Y es habitual. De hecho hay una ganchita de fútbol. Ah, dice Carlos. Claro, exacto. O sea, es bastante habitual que la gente... No le llama la atención a la gente, el propio Marce lo contaba. Esto es muy importante lo que decís. Que es habitual ver gente tirando cosas. Sí, sí, sí. Ah, ok, entonces Marcelo, espera, si yo, si te ven tirar algo ahí, bueno, igual se nota que el arroyo está ahí todo sucio, es un desastre. Lo que pasa es que estamos hablando, por lo menos, de lo que se encontró, estamos hablando de un torso. Chicos, no quiero, pero estamos hablando del torso de un hombre de 41 años. Pero el torso, Mariana, estaba en una bolsa, ¿eh? El torso estaba en una bolsa. Sí. No se veía a simple vista. Tuvo que moverlo la máquina para que quedara al descubierto. Es decir, fuera de la bolsa, el torso. Lo mismo con la valija, la valija, una valija cerrada. Sí. Y la cabeza, Carlitos, me dicen que la sacaron, a ver, va a sonar feo lo que cuento, pero la agarraron de los pelos a la cabeza y la pusieron adentro de una mochila. Ah. Eso es lo que me dicen. Ah, entonces, claro, alguna fuente de policía. Bueno, entonces, espera, espera, porque este dato es importante porque nosotros, por una cuestión, esto se los quiero contar, porque ustedes saben que de la investigación policial se toman, todo el equipo forense y demás, toma fotografías de todo lo que se encuentra. Y la verdad es que son escenas macabras, de las cuales, no solo por el buen gusto, sino, la verdad, hasta por respeto a Fernando y a la familia, no vamos a mostrar en detalles, pero Marcelo, originalmente, la imagen que surgía era de la cabeza de Fernando ya dentro de una mochila. Ah, ahí está. Vos decís que esto es posterior. Exacto. Sí, 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 es lo que me dicen a mí algunas fuentes policiales. Ok. De todas maneras... O sea, la tiraron al río, espera, lo voy a decir, la tiraron... O sea, yo quiero entender para también la hazaña, por todo lo que contamos de la historia de Fernando Pérez Salgaba, de lechuga, como él se hacía llamar, que desmembraron el cuerpo, las extremidades, las piernas, los brazos, el torso y la cabeza, todo lo pusieron en bolsas o en una valija, salvo la cabeza que la arrojaron y la tiraron como quien arroja, no sé, una botella, como está lleno ahí en el arroyo. Claro. Mariana, acá hay un tema que va a ser muy difícil, a ver, va a tener que hacer la policía y los investigadores un trabajo de inteligencia bastante profundo. ¿Por qué, Marce? ¿Imágenes acá? Y porque imágenes acá no van a tener, porque yo te digo, mirá, la Fabra, el establecimiento de enfrente, que es una cartonera, ¿no? Es un lugar donde juntan papeles y cartones. Ahí tienen una cámara, pero apunta dentro del predio. Y de este lado no tenés cámaras. Habría que detectar, bueno, va a ser un trabajo muy, muy grande el que van a tener que hacer para detectar. ¿Habrá venido en algún vehículo? Porque esa es otra pregunta, ¿no? Sí. Ahora, domingo... Hay una mujer, una persona detenida, ¿no? También. El hallazgo de las partes del cuerpo ahí en el arroyo, ¿a qué hora se da del domingo? No, ese dato no lo tenemos, yo por lo menos no lo tengo. A ver, no está, Carlos, tampoco. No está. Yo voy preguntando, yo perdón, tal vez que hay preguntas que todavía no tienen respuesta, porque tiraron el cuerpo el domingo y hoy martes estamos todos conmocionados porque se conocen los primeros detalles. Todavía no está toda la historia, ¿eh? Ahora vamos a hablar de la persona que está detenida. No, 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 claro. La persona trans. Y te cuento, Mariana. Estamos atravesando proceso de información que se está dando constantemente. Por eso preguntaba el horario, porque ahora, Marce, como ya está llegando la primavera en breve, digo, ya empieza el invierno a que los días sean más largos, entonces todavía a las casi seis y media hay un poco de luz diurna. Pero digo, ¿a qué hora arrojaron estas partes del cuerpo, que eso determinará si hay testigos, para hacerlo tan impunemente de esa manera? Claro, pero es lo que decimos, digamos, podés arrojar cualquier cosa. Tenás razón. Arrojas una valija, arrojas una bolsa negra y arrojas otra bolsa, quizá la cabeza estaba en una bolsa. Lo que me estás diciendo, ahí es otro mundo. Estamos hablando, porque también estamos hablando de una zona del conurbano, donde a tres cuadras está la salada, donde el mundo de la salada, digo, es un megamundo de comercio, de negocios, de transacciones económicas, de micros que llegan de toda la Argentina. Y tres cuadras para atrás, este otro mundo también, de la marginalidad, de lo precario. ¿De lo que decís, Mariana? Sí, Marce. Te voy a aportar algún dato acerca de lo que decís. Vos decís que hay un poco más de luz, pero yo te digo, porque claro, el día es un poquito más largo a esta altura del año, ya se van estirando los días. Pero yo veo que la zona está bastante iluminada, porque acá tenemos luces en la calle, bastante potentes, y si hay alguien parado tirando algo, se ve. Aquí te muestra, mirá, aquí te muestra Valentín la iluminación de la calle, está bastante iluminado. De frente también está bastante iluminado. Y lo que tenemos, Mariana, te cuento cortito esto, es la secuencia. Primero aparecen las piernas y los brazos, en la valija, después aparece el torso que vio este chico Agustín, hablamos hace un rato con Agustín. A él no lo sorprendió porque dice que hace cuatro años apareció también un cuerpo acá en el arroyo. Pero bueno, no suelen aparecer todos los días. Y después aparece la cabeza, allí más cerca del Camino Negro. Pero lo que estamos intentando establecer, Mariana, es por qué, bueno, se separaron evidentemente porque llovió en los últimos días, hubo alguna lluvia, y la correntada es como que separó las, claro, separó las partes. Porque si no, si los tiraron, Marce, de una, digo, ahora el arroyo donde estás, en realidad está calmo, o sea, es un arroyo, digo, no es un curso de agua, aparte no es un curso de agua, digamos, ni potable, ni fluida, estamos hablando de que es un lugar que se tira de todo, aparte, lo que debe haber debajo. Se tira de todo, sí tiene caudal abundante, lo que podemos hablar es, sí, tiene caudal, sí, tiene. Ya vuelvo con vos, aprovechando también que la luz diurna permite tener los detalles. Quiero, Carlos, entender ahora por qué él, él mismo, se hacía llamar lechuga. Lechuga se hacía llamar por, digamos, para no hablar de dólares, él decía, dame la lechuga, me pagasen lechugas, por eso se hacía, de hecho, una de las últimas empresas que él abrió, entre paréntesis, deudor 5 de la FIP, irrecuperable, significa que debe hace más de un año y que no podían cobrarle. Una de las últimas empresas que había armado se llamaba Letus SRL, Letus es lechuga en inglés. Pero, espera, ¿él estaba como deudor en la FIP, incobrable? Irrecuperable, irrecuperable. Un segundo acá, ¿me mostrás de nuevo el Instagram de Fernando, por favor? Porque esto que está contando Carlos Estriones es para entender qué tipo de perfil era, yo insisto con lo mismo, no estamos diciendo que quien era él merecía este final, sino para cuando a vos te conmueve y decís, ¿cómo un tipo aparece en el conurbano todo desmembrado y tirado a un arroyo donde enfrente hay toda una casa de familia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiraron la cabeza sin nada, la tiraron así al río. Hay que entender también quién es. Para después vamos a hablar, Carlos, de la única persona detenida, por el momento, vinculada a uno de los objetos en los cuales estaba parte del cuerpo de Fernando. Ahora, Carlos Estriones decía, esto está documentado, para la FIP es un deudor irrecuperable, es decir, no hay manera de cobrarle, de pedirle que tribute. Pero miremos un poco el perfil de Fernando, si lo podemos subir, con algunas fotos en las cuales él estaba viviendo una vida de alta gama y de la cual él se jactaba. O sea, ¿qué recursos tenía? ¿Eran recursos legales? Esa es la pregunta. Para la FIP evidentemente no había recursos blanqueados por los cuales pudiera cobrarle. La historia no queda en Buenos Aires y en Miami, o Buenos Aires, Paraguay, Estados Unidos. La historia también nos traslada a Rosario, Carlos. La historia nos traslada también a Rosario porque este hombre, y cuando digo Rosario, entiendan la ciudad que estamos hablando. Era un hombre que se lo veía seguido en Rosario y sobre todo en la noche de Rosario. Era conocido en distintos boliches, había tenido alguna conexión comercial con dos dueños de dos boliches de la ciudad de Rosario. Era un hombre, mira, acá estamos compartiendo algunos de los videos. Este fue un momento muy violento que estuvo cuando lo fueron increpar, también por esto, ¿no? Que él tenía con la gente que le daba su dinero y a la cual él estafaba. Y un dato más. Cuando vos das la información de que se dedicaba al mundo del trading, de las criptomonedas, la justicia entiende un eufemismo de lavado de dinero. ¿Cuál es? Lavado de dinero proveniente de un ilícito que lo tiene nombrado en una causa de narcotráfico. Bueno, este detalle que da Carlos Estrione, más contarte, hay una persona detenida. En minutos te vamos a estar contando quién es la persona detenida y por qué está fuertemente vinculada a la causa y hoy los investigadores creen que es responsable del crimen de Fernando o al menos algo tiene que saber de lo que le pasó en los últimos días a este hombre de 41 años. Gracias.